¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que te paso el balón con toda la fuerza, Miomi, para que nos des lo bueno. Lo bueno, muchas gracias, Agitador. Pues lo bueno, pues yo creo que lo mero bueno de esta semana fue el partido del Toluca contra la América, en el que pudimos ver el mejor juego del Toluca en lo que va de torneo. Yo creo que de muchos torneos, ¿no? Realmente se vio un equipo con porte, sobrio, luchando, sabía lo que hacía. Puedo decir que semi-contundente, porque si hubiera sido contundente, si hubiera tenido como un 6-1. La verdad es que sí, ¿no? Pero muy efectivo, muy efectivo, porque bueno, realmente tuvo 11 remates y 4 portería, de los cuales terminó todo 3. Nada más uno que sacó Memo Ochoa, pero muy bien el Toluca, muy entregado. Salvo 2-3 que tienen sin correr, sin hacer nada. Salvo el Chocolatín. Que aún así estuvo cerca de anotar, ¿eh? Pero bien el Toluca, sabía lo que hacía. Bien Javier Ortega. Así que para que la cuña piete tiene que ser el mismo palo. Un jugador salido de las Fuerzas Rágicas de la América. Estuvo aquí en Toluca, que no tuvo la oportunidad con el Chepo, que tuvo que picar piedra para empezar a que lo dejaran de titular. Y bueno, aquí está la recompensa, ¿no? Dos goles todavía con una cortada en la cabeza. ¡Ay, con el parche! Sí, con una cortada en la cabeza y con el gorro en todos los dos goles. Muy bien por el Toluca, ya hablaremos al detalle en Crónicas. Y bueno, también viene el Atlas, que también viniendo de atrás, ya está en tercer lugar general. La verdad, también una sorpresa en la tabla de la Liga Grita MX. El Atlas en tercer lugar. Otra cosa, bueno, pues a ver si tenemos que hablar de fútbol internacional. Bueno, yo hablo de lo bueno, que fue el espectáculo que hubo en Italia, en Alemania y en Holanda. Donde el Ajax ganó 9-0, el Bayern ganó 7-0 y el Inter ganó 6-1. Digo, podrán ver el lado malo, pero el lado bueno es que hubo muchos goles. Sí, muchos. Muchos goles. Entonces yo creo que sería lo que nos quedaríamos del lado. Bueno, y también el Madrid, que como vino de atrás para ganar un campo malo. Al final. En los últimos minutos, le dio la vuelta con Vinicius y el gato Benzema, que están volviendo una dupla poderosa. Eso sería lo que tenemos de bueno de esta semana. Y tercero, el varón, Maletitum, para lo malo, a ver qué hay. Bueno, pues en lo malo, los Pumas de la UNAM, repiten porque dejaron ir la victoria en el último momento y son uno de los cuatro equipos que solo tienen ahora una victoria. Pero bueno, finalmente, aunque mejoraron, siguen bastante mal. También en lo malo, no sé ustedes cómo lo vean, pero pues bueno, después de 13 meses, deciden despedir a Bucetich, las chivas. Entonces, pues yo creo que es malo. ¿Tú no eres malo? Yo creo que sí, porque al final, si no ponen un proyecto, pues se la van a ir llevando así, a menos que llegue alguien que haga un cambio. ¿Para ti no era un proyecto 13 meses y que no funcionaba? Pues sí, pero yo creo que el patrón va a todo. No, aquí lo malo sería que es el partido más importante del torneo contra el América, el que viene, y lo echan en este momento, pudiéndolo haber echado desde antes de la fecha FIFA, para darles tiempo de trabajar. Lo que es un hecho es que aunque ganaron 1-0, debieron perder 3-0, porque el arquero de Chivas, no sé si fue Gutiño quien estuvo, estuvo espectacular. Sí, yo creo que esto es mucho más de fondo, porque digo, a lo mejor en el momento, como dice el agitador, a lo mejor que quitaron a Bucetich, viene de cuatro, cinco partidos sin perder, ganó, está a tres puntos de la zona de los de calificación. Sí, está clasificando, por eso digo. Yo creo que no, yo creo que es mucho más de fondo, yo creo que ya hay problemas internos, yo creo que no gustaron las declaraciones que ha hecho Bucetich, yo creo que el Chivas se ve sin pierna y cabeza, cada alineación es diferente, entonces yo creo que hay unos problemas intestinos ya, ya dentro del Guadalajara, que fueron los que causaron la salida en este momento, que todos lo vemos a priori, que es lo más complicado, para que fuera contra la América, no sé, si en la misma directiva, yo tan mal las cosas, que pensó mejor en un revulsivo, para enfrentar este partido, ¿no? También. Sí, o para que no fuera tan explosiva la derrota, yo creo que la están esperando. Es verdad que las declaraciones que hizo Bucetich en las redes sociales, bueno, sobre todo en un canal de YouTube, donde dice que serían las cosas diferentes, si él tuviera oportunidad de tener elementos extranjeros, porque pues podría escoger más y mejores. Por eso sí, se merece que lo despidan. Por decir eso. En parte sí. Sí, por eso te digo, yo creo que es mucho más de fondo lo que está pasando en Guadalajara, no es un gran plantel, pero tampoco es para que estén dando esos tumbos, realmente yo creo que no se acoplan, cambia, ahora ya jugó Oribe, no anotó el gol, realmente no, yo creo que sí Guadalajara, pues ahora sí que un golpe del timón, creo que entra Leaño de Bomberazo, no creo que se quede, Bomberazo, sí, no creo que se quede, pero más que nada yo creo que es para cerrar el partido, y salir con dignidad al partido de la América, y Almeida ya dijo que no, bueno, en este momento no, entonces habrá que buscar qué puede ser en el mercado, tanto nacional como extranjero, para venir a Guadalajara. Pues sí, pero bueno, pues ya nos expandimos un poco con el tema de las chivas, y en lo internacional, lo feo, chicharito, lo malo, fue suspendido, bueno, sancionado con una multa, por simular una falta, deberían de meter esos, castigos aquí también, y bueno, y por último nada más, pero bueno, no sé cómo los, allá fue una multa, no sé de cuántos dólares, pero, pero bueno, yo creo que eso, pues digo malo por el chicharito, pero, pero debería ser una medida positiva, sobre todo los que sean muy, muy exagerados, y bueno, nada más como, para rematar el, el West Ham, tenía el empate contra el United, en el minuto 95, y malogró el penalti, que atajó, David De Gea, mandando, al United, al, a la cima de la competencia, empatado, con Chelsea, y Liverpool, y Liverpool, pero bueno, es lo feo, agitador, pues, en lo feo, tenemos al Tijuana, que, están jugando, pésimo, muy feo, y, y San Luis, que tampoco es el gran equipo, los golea 4-0, y los goleos, increíble, ¿no? Y junto con, los gallos de Querétaro, pues están en la, en lo más profundo, en el sótano, de la tabla, con 6 puntos, ahora sí, que, que a priori, yo creo que, tiene mejor cuadro, el Chornes, que Querétaro, sí, sí, y la ventaja de la cancha, también, de su estadio, sí, pero, es feo, que, que al final de cuentas, equipos, que podrían dar más, estén dando un pésimo, y feo espectáculo, también, algo de lo feo, es que, en el partido de media semana, en el Cruz Azul, contra Monterrey, ahí en el Azteca, se suspendió el partido, por el famoso grito, ah, terrible, 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 peor que feo, sí, de hecho, hubo tres, terrible, advertencias, y bueno, se tuvo que suspender, varios minutos, como es el reglamento, ahora, ¿no? Y, estaban a disgusto, y enojados, los aficionados, del Cruz Azul, porque estaban viendo, que, pues, no daba una a su equipo, y, y quisieron, no hay excusa, no hay excusa, sí, no, no es pretexto, no, pero, pues, esa es ahora, de lo que se valen, muchos aficionados, para parar, y cambiar, supuestamente ellos, un poquito, la dinámica del juego, pero no les sirvió, de todos modos, acabó ganando, el Monterrey, cuatro, goles, a uno, y, bueno, el global, a cinco, uno global, sí, y, bueno, en lo feo, internacional, el Getafe, con cinco derrotas, al igual que, a la vez, o sea, cinco, cero, cinco derrotas, o sea, no han hecho, ni un solo punto, o sea, esos equipos, y llevan un gol, además, sí, por lo mismo, o sea, si no hay quien meta goles, pues va a ser muy difícil, que puedan ganar, y, por cierto, de Michel, ¿no? De Michel y de JJ, y de JJ Macías, sí, sí, y, por cierto, también, le hicieron un penalti a Macías, y, y lo falló su compañero, entonces, para colmo, de mal, sí, para colmo, o sea, mal, mal y de malas, mal y de malas, y, bueno, ajá, pues sí, para último, para finalizar lo feo de la Champions, es que el Barcelona, también, pues hizo, y de la Liga, y de la Liga, pero el ridículo, en la Champions, pató hoy, de milagro, en el 90, con Granada, que tampoco había ganado, pero en la Champions, 3-0, de local, híjole, sí, es cierto, de local, goleado, es cierto que contra el Bayern, Múnich, pero, no, pero, el Barça, sí, no llegaron, y las declaraciones de Koeman, diciendo que, pues, para lo que hay, para lo que alcanza, bueno, yo no más, este, rápido, Malectu, yo creo que también lo malo, muy malo de esta semana, fue otra vez el espectáculo, que se dio en Francia, que invadieron el campo de Lens, para agredir a los jugadores de Lille, y a los aficionados, y todo, y otra vez otra invasión en el campo, ¿no? Aquí lo dijimos, cuando empezó la temporada, que se veía un rebrote, de juleganismo, por todos lados, y está creciendo, sí, yo creo que, muy a, se cerraron los ánimos, a raíz de la pandemia, de que la gente estaba, de la pandemia, guardada, y ahora sí que, vamos a quien lo, se las hizo, sino a quien la pague, está riesgoso, de lo más feo, sí, riesgoso, riesgoso, porque está brotando, por todos lados, hasta aquí en Toluca, realmente, hubo, también aquí, sí, hubo riñas, hubo botellazos, sí, hubo botellazos, sí, hubo botellazos, hubo heridos, en la zona de, general, sacaron a, a gente de ahí, sí, sí, tiene que controlarse esto, porque sí están los ánimos, muy exacerbados, así que, eufóricos, denos, su valioso like, y compartan, que nada les cuesta, continuamos,